Ciudad de México, luego de que Juan Díaz de la Torre renunciara a la presidencia del SNT, la organización Maestros por México, MXM, grupo ha llegado a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y llamó a que se convoque a elecciones para renovar la dirigencia. El hidalguense Moisés Jiménez, uno de los integrantes de la Coordinación Nacional de MXM, lanzó un video en el que denostó la renuncia de Díaz de la Torre y pidió a los maestros impulsar un campo. Inicia un nuevo reto, la lucha no ha terminado. Al frente, tenemos la oportunidad nacional de reconstruir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, expuso. Es tiempo de abrir las puertas de la democracia a fondo, agregó, esto, dijo, mediante elecciones democráticas. Ante esto, planteamos la participación de todos para nombrar a la nueva dirigencia del SNT, es decir, el voto secreto, libre, directo y universal que nadie se excluya. Apuntó, expuso que Díaz de la Torre cometió diversos errores al frente del sindicato, cometió abusos y un último tropiezo fue su renuncia, perseguido por su historia de traiciones. Juan Díaz se equivocó cuando abdicó su responsabilidad al frente del magisterio y se sometió con enorme docilidad para enfilarse como patiño y entregar los derechos del magisterio nacional, dijo Jiménez. Se volvió a equivocar cuando se prestó como látigo para perseguir a quien debiera haber representado las cuotas sindicales para financiar la infame campaña mediática para desprestigiarte a ti, a mí y a todos los maestros del territorio nacional, añadió. Con él, se perdió el escalafón vertical, se pierde carrera magisterial, las negociaciones, en los estados se pierde la seguridad laboral. Hizo referencia a que, a partir de la salida de Gordillo por señalamientos que la llevaron a prisión, le bastaron a Díaz de la Torre para terminar con el esfuerzo de miles de trabajadores, pretendió arrebatarnos nuestro principal patrimonio, la dignidad y nuestro orgullo magisterial, agregó, con información de reforma. En esta nota, SNT Elba Esther Gordillo. ¡Gracias!